Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! En este miércoles, ombliguitos de semana. Vamos a darle los buenos días, como cada día, a Rolando Robles, aquí en el Informativo Nueva York. ¡Buenos días, Rolando! ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, dominicanos del mundo! ¡Donde quiera que estén! Este Canal América en su informativo diario, Informativo New York, para hablar con ustedes. el único que no es condenada el único informativo que si tiene que decir lo que tiene que decir, aunque esté en este canal lo vamos a decir nosotros no ocultamos nada por eso somos los número uno durante dos años duela a quien le duela y Canal América es una realidad, duela a quien le duela vámonos con Gloria Corroy Hola que tal, feliz miércoles ombliguito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América amanecimos con mucha nubosidad temperaturas que descienden si las comparamos con el día de ayer en el rango alto de los 40 un día frito con probabilidad de lluvia especialmente en horas de la noche así que bueno, prepárense podríamos estar experimentando lluvias ocasionales en la tarde esporádicas pero este sistema se intensifica en la noche por ahora 44 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 39 48 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 42 47 para nuestros amigos en Nueva York con mínimas de 42 la humedad relativa se estará sintiendo en un 45% con vientos que ingresan desde el este dirección noreste de 12 millas por hora mientras que para la noche experimentaremos nuestro atardecer a las 7 y 11 con mucha nubosidad una humedad relativa en un 72% acompañada de vientos que ingresan desde el este de 15 millas por hora podríamos estar experimentando un 99% de lluvias frías que se intensifican en la madrugada así que lleven esos paraguas el día de hoy y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informo Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América mi gente desde el lunes este rumor en todos los lados en el ámbito político del pueblo dominicano de que Francisco Javier García podría pasar a a la fuerza del pueblo como jefe de campaña tanto de PRM perdón de la fuerza como del PLD lo daban como un hecho o lo dan como un hecho porque para la semana que viene pero ayer el expresidente Danilo Medina fue a dar el pésame a su amigo entrañable pues un amigo amigo Hipólito Hipólito Mejía y vamos a ver las creaciones de Danilo a la salida de 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 la funeraria ¿qué le dijo el periodista? mira pero yo creo que tú mira alrededor de Danilo veamos me avisa cuando lo tengan listo Jorge es este que te estoy señalando este video porque Radio Vemba está trabajando con muchos decibeles últimamente desde el lunes eso era un cuchiche una llamada te escribían te hacían pero vamos vamos a ir a Danilo Medina una muerte muy lamentable yo estoy aquí en condición de amigo de la familia ¿cuáles cualidades? ¿cuáles cuáles destacar de doña Rosa presidente? muy humana una mujer sencilla y humana y solidaria una gran mujer ¿qué legado deja doña Rosa a la sociedad dominicana? bueno su vida y su servicio una unión de más de 58 años con su amigo el expresidente Hipólito Mejía así es ¿cómo ve esta situación para él que será difícil? ya le ha dicho bueno bye bye gracias ahí escuchamos la palabra de bueno ahí escucharon al exmandatario ¿quién te ha hablado de Danilo? bueno yo no sé pero ¿quién te ha hablado de Danilo? mira yo acabo de oír a tu amigo Danilo Medina Sánchez no 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 Domingueurito hace un ratito diciendo que Francisco Javier es de lo que están con él bueno son Francisco Javier o no se llama Francisco Javier o no porque Francisco se llama Francisco Javier Francisco también se llama Francisco Javier oye bien dice que son de lo que están con él de los seis que él tiene y vienen más entonces pero político pero sí sí pero con esto de que porque ahora todo el mundo quiere decirle Francisco Javier Francisco Javier porque Francisco Javier lo que se dice es que él se va para la fuerza del pueblo y con él se iba Alejandrina Germán que no es uno eso es lo que decía sí eso es lo que se decía pero o sea lo que sorprende es que Danilo se hace acompañar de Francisco Javier para decirlo él está conmigo yo no sé por eso digo yo lo vi ahí y digo pero espérate déjame ver a veces pero ese tuvo la cortoría de quitarte la la macarilla para que supieran que era él para que supieran que era él porque esa señal yo aún así como era tan evidente no quise déjame ver la primero completa porque puse el video de Danilo para que se viera ¿quién está? sí, sí, sí se la quitó se la quitó yo estoy aquí para que parece que para desmentir esas malas lenguas pero me sorprende que su su tocayo Francisco Domínguez Brito Francisco Javier Francisco Tadeo Javier Domínguez Brito justamente acaba de decir que lo tiene ya en el puño o algo así a menos usar esas palabras bueno pero yo digo bueno se están diputando a la estrella del Guaguancó no 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 miren señores Francisco Javier está invicto como jefe de campaña sí exacto no ha perdido una ni ha perdido ni perdió con Lionel ni perdió con Danilo perdió con Gonzalo porque no lo pusieron y él no fue jefe de campaña no él no perdió con claro claro él está invicto él no ha perdido él no ha perdido no quién fue jefe de campaña de Gonzalo bueno pasaron muchos jefes de campaña el último fue Abel Martínez los últimos cuatro meses bueno y bajar del de Francisco Javier Abel en materia de pero pasaron mucho pasaron mucho pasaron mucho pasaron mucho pero no está entendiendo lo que es bajar de bajar de Francisco Javier aparentemente Francisco Javier no quiso ser el jefe de campaña porque sabía que ahí no había nada entonces él no iba a arriesgar ser su invicto como en el bolseo tampoco lo va a arriesgar tampoco lo va a arriesgar con Soto Cayo no no sé pero a mí me dijo una gente directa de la fuerza del pueblo y una gente directa del PLD y tengo a Jorge Rodríguez de este estilo que no me deja mentir de que Francisco Javier se iba se va la semana que viene porque el de ayer era Francisco Pá y tampoco lo hicieron bueno suspendieron la la actividad Rafael Pá Rafael no se va para la fuerza y le van a dedicar la sanaduría vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver para dónde se van los camajanes porque fue la fuerza del pueblo suspendió la actividad que tenía ayer que era para allá por los actos fúnebres de Doña Rosa eso es lo que se dice ¿verdad? sí hay que esperar a ver qué es lo que es para uno estar seguro yo te estoy diciendo hay muchas voces y hay muchas cuevas y los cangrejos rápidos se meten en la que más le convenga en la que más le convenga bueno mira vamos a ver a mí anoche me llamó una persona desde Miami y me dijo en pocas palabras dime el escenario político un empresario que le gusta esto dime el escenario político ahora mismo en la República Dominicana yo le digo aquí es que te diga está hablando porquería aquí no se sabe ahora mismo ¿dónde están los cuatro partidos? aquí lo único que se sabe es que hay dos candidatos sí porque el otro hay que matarse hay dos candidatos porque porque el PLD tiene que meterse con sus cuatro candidatos a ver qué más van a conseguir pero mira ahora va a ser duro porque ya uno de los de afuera lo que sí es lo que sí es que hoy 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 anoche le decía yo mi percepción hay una segunda vuelta hoy yo no sé en el 23 en el 24 hoy hay una segunda vuelta y todo va a depender de cómo siga fluyendo el gobierno de Luis Sabinader o no cómo siga fluyendo cómo los funcionarios porque Luis es una persona que está en su cabal y tiene un proyecto en la mente que él sabe bien lo que está haciendo pero los funcionarios no ayudan el PRM tiene dos cosas primero que vamos a ver cómo salga el PRM de la escogencia de sus autoridades vamos a ver primero cómo salen porque hoy miércoles hoy miércoles oye lo que digo Luis dijete hoy miércoles a las dos de la mañana a las dos de la mañana Guido Gobe Mazara va a parar mira lo que tú vas a decir Guido no pega uno en ningún partido lo primero es que el PRM debe agradecer porque tú lo tienes tan en cuenta y que lo dispense al comentario muy amable como ese por ejemplo de que el problema no es Luis sino el partido porque Luis él tiene tan superior al partido tú le estás haciendo un favor a ellos cuando le dices en el fondo para que entiendan bien verdad porque después de que esté equivocado Luis este Luis Luis Cartagena el mío pero Luis el otro el mío también él sabe bien en lo que está y yo te digo a ti lo siguiente y quiero que lo tengas muy presente dímelo bien dímelo tú tienes razón no se sabe dónde están los cuartos hay una situación tan incómoda que yo desde ahora preveo claro yo no tengo buena intención nada por el estilo que va a ser un golpe muy fuerte si una de esas dos candidaturas se cayeran la del presidente Abinader o la de el períclito pero dios hombre Leonel Antonio Fernández lo voy a decir el pupilo de Vincio mi amigo que va que lo digo de Vincio que le vinchita con que acuerdas que le vinchita yo se lo agradezco que reconozca a mi amigo Don Marino Castillo como uno de los hombres que guían su vida y su vida política porque el dueño del telescopio siempre sabe lo que va a pasar ese Don Marino ahora hay una cosa realmente la traba pues sea buena y el padrote pues sea bueno no quiere decir que los gallos sean buenos también eso pasa espera vamos a ver aunque los cuartos no se sabe dónde estén y la puerta está difícil si Daniel y Leonelito no se ponen de acuerdo yo creo que Luis se lo lleva otra vez yo creo que cuando se ponga es que lo va a llevar ¿tú crees? no no hay muy gallo hay muy gallo oye lo que te voy a decir ¿tú sabes por qué el presidente de Estados Unidos y el vicepresidente no están juntos en ningún momento en la guerra? ¿por qué? porque con un solo con un solo se va a decir se lo llevan a los dos se lo llevan a los dos eso es una problema elemental los americanos entendieron eso hace mil años el de aquí allá yo estaba con el power cuando cayeron los los las torres gemelas si por casa del diablo y de allá dijo ¿a dónde está el presidente? el presidente del vice nada más le interesó eso ¿por qué? como con el power de guerra ¿a dónde está cada uno? no tan lejos ah bueno no lo dejen no lo dejen no lo dejen oye oye que lío eso mismo pasa si si Daniel y Lionel se juntan es un solo tiro que hay que dar así que yo no estoy tan seguro como tú de que eso sea claro señores nosotros estamos hablando de su posición de su posición por la mañana ustedes me entienden que no tenemos que estar tan empezar el día tan apretado Luis está por allá cogiendo ese solecito maravilloso ay que frío se fue de Nueva York ayer el vuelo privado de América el vuelo privado de Canal América así mismo así mismo entonces yo estoy por acá no tan cómodo como él pero bastante cómodo y ahí en proceso un un asunto caliente para ahorita entonces estamos de acuerdo mira bien muchas personalidades en los últimos tiempos lamentablemente porque son momentos dolorosos se están reencontrando en una funeraria o en un penorio o en un entierro qué cosa pero pero espérate eso no es por los malos tiempos eso es por la edad oye por qué alguien me dijo a mí por ejemplo a mí no hay quien me haga ahí un cumpleaños ni menos de un cumpleaños no ni a un baby chaval ¿verdad? y el único chance que me queda ver en la funeraria es el cementerio también lo que ustedes yo no voy a ninguno de los dos ya ¿por qué? porque ahí es que nos juntamos todos mira ayer yo puse una fotografía donde estoy celebrando con algunos amigos que me estaban felicitando por el nacimiento de mi de mi de mi de mi nieta Micaela hija de Mickey y de Angie y yo tengo un hijo más prieto que yo que ese Mickey no sé qué pasa tengo otro que también es prieto hermano y todo yo tengo todos los colores pero pero cuando yo vi la fotografía me puse a pensar señor mire cómo son las cosas estos muchachos se juntaron para decirme felicidades jabalí porque nació una nueva nieta y yo lo aprecié pero es la primera vez como en 10 años que a mí me felicitan por algo y que yo me junto con una gente para celebrar porque la mayoría de las veces es para lamentarse por eso que estos políticos se unen ahí en una funeraria eso es porque por ejemplo en estos momentos le está dando el pésame a Hipólito Mejinha Miguel Vargas Madonai ellos son en llave también ellos son en llave mira una cosa el comportamiento ciudadano no se debe poner en juego y me ha gustado la forma como la familia ha manejado a Hipólito lo lleva de rato la gente siempre lo vuelve y lo llevan a la casa ¿y tú crees que Hipólito lo maneja? aunque él dijo que fue él mismo ¿tú sabes lo que dijo él? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Hipólito no lo maneja Hipólito es jeque todavía ahí ahí no lo maneja nadie y Carolina cuando él salía ayer él nada más dijo señores son 81 años voy a descansar a mi casa porque soy un hombre viejo pero no pierde ese humor de que porque le dice el periodista usted sabe que yo soy viejo ¿verdad? ¿verdad que sí? y viene uno y vocea Hipólito mi papá en el medio le dice oye pero hasta aquí esto tumba polvo vienen a broma con los micrófonos prendidos hasta aquí esto tumba polvo vienen tras de uno o sea mantiene mantiene ese humor aunque sea lo que está pasando mantiene esa chispa que lo ha caracterizado por siempre déjame decirte esa vieja maña rosa yo la tendré siempre en un buen sitial porque ella hasta después de muerta sirve hasta después de muerta porque yo le digo yo le digo a ella que ella fue yo digo yo digo yo digo que ella fue célebre por su silencio más que otra cosa que otra cosa pero ella también actuó porque hubo otra que era más silenciosa que ella pero no hacía nada doña rosa nunca hablaba de más es más yo la voy a hablar pocas veces pero tenía una presencia extraordinaria en su obra personal de caridad y de reconocimiento y de ayuda a todo el mundo entonces ella no sabía decirle tapar remedio porque aún aún después de muerta mira cómo está unificando muchísima gente que la quieren que van alrededor de ella a hablar se van a arreglar y unos amores se van a renovar ahí alrededor de ella y eso es sobre su cadáver caramba cuánto pesa doña rosa verdadera cuánto pesa bueno pues vamos a nuestra pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de muro es como hablar de qué del muro del muro ay sí 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 me informaron me informaron me dijeron mira el bocaguaje ese de tu amigo tiene razón no han puesto ni un medio loco lo que tenemos viendo lo que tenemos midiendo vamos a decir vámonos 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 para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado hay algunos que se van a los extremos muy a los extremos pero para llevar a casa los mejores embutidos solo hay que buscar el sello de la calidad si va o mí porque son los mejores porque son tradición y calidad si no tiene este loquito no lo pongas en el cajito la cámara de diputados desarrolló una ardua y productiva semana de labor estudiando y aprobando iniciativas de vital importancia para el progreso del país el presidente del órgano legislativo Alfredo Pacheco ratificó el compromiso de la institución con los sectores productivos para garantizar la seguridad alimentaria del país sobre todo en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo lo hizo tras una visita de la confederación nacional de productores agropecuarios para analizar un anteproyecto de ley de desarrollo agroindustrial los diputados aprobaron un proyecto de ley que busca regular la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección que entre otras cosas prohíbe que la administración saliente realice actos que comprometan la entrante y ceder gratuitamente bienes del estado con una votación unánime fue elegida y juramentada Marta de Jesús Collado Osoria para llenar la vacante de su esposo fallecido diputado José Francisco López Chávez Cámara de Diputados de la República Dominicana se realizó la clínica de béisbol en la otra banda asistieron más de 400 niños y jóvenes quienes pudieron recibir guía y consejos de peloteros de las grandes ligas Mario Melvin Soto Rafael Landestoy Leo Hernández además pudieron recibir equipamientos de los Mets de New York con la presencia de sus ejecutivos esto gracias a la gestión del Aeropuerto Internacional de Bávaro y Causa USA seguimos fomentando el deporte en nuestra comunidad juntos somos A y B Aeropuerto Internacional de Bávaro el aeropuerto de toros ¿Por qué fibrasina es la fibra de la familia? sencillo fibrasina es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una gestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibrasina no puede faltar en tu hogar fibrasina la fibra de la familia pídela ya antes de todo mi gente déjame ponerte a la vicepresidenta se le preguntó sobre el muro doña Raquel sobre el muro sí estamos hablando del muro de la frontera y oye la respuesta pómela ahí en el aire se supone que deben estar trabajando eso fue ayer una respuesta muy sincera se supone que deben estar trabajando ahora vamos a ver cómo se veía el muro ayer me lo ayude igualito que la otra semana nada el PRM ha mandado a soltar a su género a decir que se están haciendo de que los estudios tocó de tierra y todo por el estilo los géneros del PRM han soltado esa hoy en la mañana pero la verdad es que eso fue un bulto se llevaron cinco guagos de periodistas de la capital que si yo cuantos del Cibao venga pueblo una cadena nacional porque una semana antes del discurso de Luis Luis arrancó por ahí oye ni una ni un chinegrava han puesto bueno yo sé que se han dejado de hacer muchas cosas porque la situación está de emergencia pero realmente no comprendo esto porque la necesidad la importancia lo que significa la intención del Estado Dominicano de controlar su territorio yo creo que no puede estar en juego bajo ninguna bajo ninguna suerte no es que lo concluyan o no oye no estoy diciendo eso porque se concluye de acuerdo de las posibilidades pero que caiga en el desinterés y que la gente interprete como mira es una respuesta tan 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 sincera como diría se supone que ella te está diciendo que ella no sabe cómo está realmente porque ella sí sabe oye espera que oye bien se supone que están trabajando ahí ahí es una respuesta sincera de una persona que se respeta ahora bien nosotros no podemos darnos el lujo de aplaudir las cosas una lecha ya sea ya sea por acción o por inacción hay que poner atención a eso hay que cortar ahí mismo el doblegar que la gente se acostumbre que la gente se acostumbre a estar inventando cosas arreglando porque no no tiene por qué porque eso no tenía por qué estar en esta condición y mucho menos dejar de darle una explicación porque te la van a averiguar y lo que pasa es que es algo muy obvio o sea todo porque nada más tiene que ir y para hacer el presente a ver si están trabajando o no que se ve de lejos aunque esté en la frontera una simple llamada telefónica con una llamada de vídeo te dice hasta que fue lo que me hicieron a mí así mismito tú ves dónde está Paraguay en ese sector esa fue la imagen que salió y la que yo decía esa es la misma gente pero con el concreto estaba mojado cuando yo la vi estaba mojado y ahora no está mojado está tan seco que está blanco se le ve entonces la misma imagen eso se puede evitar señores eso se puede evitar no y a lo mejor es falta de la persona que se le encargó darle continuidad a eso de quien sea de quien sea saben que el fallo es de Luis se le pega el reloj es de Luis si lo loco se le pega los fallos son de Luis también entonces hay que resolverlo hay que resolverlo y que no le llegue a él que entonces quede aquí entre nosotros y de aquí para abajo alguien tiene que tomar acción ahí y salir y decir rápidamente porque tiene alguna similitud mira tiene alguna similitud lo que está pasando de jabón con la compra del edificio en New York no porque son dos cosas de naturaleza muy diferentes sin embargo la gente pudiera conectarlo y esto no es saludable que se haga porque ya yo expliqué lo del edificio con los detalles y las razones por las cuales y la gente lo ha aceptado que es una preocupación y pero lo que no pueden aceptar es el asunto del muro porque algo tienen que estar haciendo como dice la vicepresidente como dice la vicepresidente con mucha propiedad que me encantó esa declaración por sincera y clara ella te dijo que ella no sabe realmente lo que está pasando pero debería estar trabajando te dijo lo que ella cree que debía estar pasando yo no creo deben estar trabajando deben estar trabajando es una respuesta bastante ejecutiva no 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 todo lo contrario muy clara yo no sé porque ese es el problema que no puede venir de ese cuento tú te imaginas que arriba no 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 estamos en eso que digo que no así no así no ella dijo lo que tenía que decir y correctamente lo dijo y yo interpreto las dos cosas tu intención y el reconocimiento del hecho pero también lo que ella quiere que está pasando si lo que debe estar trabajando si 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 ese es el punto pero bueno mira bien vamos vamos para New York sigue las estadísticas de las remesas subiendo pero sigue subiendo las estadísticas de que son más los hombres en República Dominicana que están recibiendo las remesas de parte de féminas de Estados Unidos el chapeo se invirtió bueno pero no hay chapeo porque yo le mando espérate 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 porque las remesas le mandan al que va a resolver al que puede ir a buscar los cuantos para que se lo no puede hacer la doña de la casa por eso mandan al sobrino al hijo o al hermano o al nariz la estadística dice la estadística dice que los hombres están recibiendo por segundo año consecutivo más remesas que las mujeres bueno pero eso no se puede interpretar hay mucho cuidado con la estadística usted no puede sacar conclusiones porque hay muchos motivos por los cuales los reciben los hombres a las mujeres es más fácil de asaltar ¿verdad? hasta por seguridad pero a las mujeres se lo llevan a las mujeres se no están llevando a domicilio o sea a la señora mayor se lo llevan a todo el mundo se lo llevan a domicilio si quieren pero en última instancia el hombre las razones por las que el hombre recibe más que la mujer no es porque esté manteniendo a los hombres no me mezcle una cosa con la otra ni porque sean chapeadores tampoco ahora si no están manteniendo mejor todavía porque se han mantenido toda la vida las mujeres que no empiecen a mantener a nosotros también Luis pues yo lo que quiero nada más es dejar claro que en el asunto de estadística la pulcritud de la estadística no se puede utilizar para interpretaciones tú sabes están recibiendo a los hombres más que a las mujeres porque los hombres tienen más responsabilidad y pueden defenderse mejor y eso es lo que pasa y si yo traigo un hijo se lo manda se lo manda al papá para que lo vaya a buscar o para que lo entreguen a él o lo que sea y no a la madre que es mucho más de él eso es todo es todo mira ¿quién es de tu inmigración? fácil yo quiero felicitar al director de inmigración no tengo el gusto de conocer no estoy seguro si fue en esta gestión me parece que sí que fue en esta gestión usted enrique y el director de aduana ya ya porque han modernizado y han puesto a fluir con el pasaporte electrónico y con la declaración de aduana electrónica que tú sales en 15 minutos tú estás en tu carro montado desde el avión oye tú no tienes que hacer fila tú no tienes que hacer nada todo está en tu pasaporte y en tu teléfono tú un lector te lee el pasaporte y no un primero que te dicen el bienvenido y fuera es para afuera que va claro hay inspectores que anatoriamente si ven algo sospechoso hacen cualquier revisión como del lugar como como está previsto pero mira quiero felicitar porque lo había visto en Estados Unidos pero aquí está muy muy moderno y como nosotros decimos lo malo hay que decir lo bueno nosotros decimos el señor de migración cuando el asunto lo va a ir yo fui primero que salí de frente pero esto del pasaporte electrónico está muy bueno agiliza agiliza el funcionamiento del viajero nosotros tuvimos este fin de semana sábado y domingo y viernes viernes perdón viernes y sábado en una vamos a llamarle un congreso un festival pero yo le puse un congreso una bichuela con dulce que preparó la amiga Eli Dalmonte ahí se comió bichuela yo te hice cuento todos los bichuelas con dulce que pasó pero también se ganó se hizo se le dieron premio a los participantes Cornelio Olivo nos trae a continuación el reportaje de todo lo que pasó este fin de semana en ese festival gracias desde la ciudad de Nueva York yo soy Cornelio Olivo estas son las informaciones con gran éxito el majestuoso evento habichuelas con dulce Challenger New York bajo la organización de Dominican Taste Festival y Flower Fusion Fest junto a la Cámara de Comercio Dominicana en Estados Unidos con excelentes jurados compuestos por los chefs Amil Cargonel chef El Pirata chef Teresa Mieses se dio a conocer la participante ganadora en un emotivo acto realizado en el restaurante Casa del Mar de esta ciudad de Nueva York resultando ganadora la cocina de Yala que recibió la sorpresa a través de una llamada telefónica durante el desarrollo del evento en nombre de la Academia Dominicana de Gastronomía en nombre de la Cámara de Comercio Dominican Taste y Flavor Fusion Fest pues queremos felicitar a la cocina de Yala quien ha ganado la habichuela con Dulce Challenge Yala Yala Hello Yala te estamos llamando desde Dominican Taste y Flavor Fusion para informarte que tú eres la ganadora Yala 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 Elida Elida Almonte Presidenta de la Cámara de Comercio Dominicana en Estados Unidos dijo sentirse emocionada del éxito de este concurso del arte culinario de la isla quisqueyana A seguir impulsando lo que es la gastronomía nacional para que ese rico sazón criollo brille grandemente en el exterior y que la República Dominicana siga siendo la República del sabor De igual manera se hizo invitación para el próximo gran evento gastronómico Dominican Taste Festival 2022 que será el 25 y 26 de junio donde también participarán las amas de casas ganadoras representando el pabellón de habichuelas con dulce Dominican Taste Festival 2022 25 y 26 de junio Gracias una vez más desde la Gran Manzana les informó Cornelio Bolívar Podemos utilizarlo Bueno ahí vimos lo como eh ah pero de Yala fue que nosotros nos ponemos la pichuela conduce ¿Ves la Jorge? Perfecto Perfecto Se volvió loco Jorge ahora ahora sí conmigo Bueno Jorge pero es verdad que fue de de ahí de Yala la pichuela conduce que nosotros yo creo que fue sí fue de ahí que nosotros de la ganadora aunque Fermín no hizo un allanamiento que todavía no allanó no allanó allanamiento de morada conllevada ay muchachos cuando venimos a ver estaba el condito estaba el condito nada más con Fermín Suárez eh viejete ese asunto de que los hombres eh me hacen una puntuación una posición es que también se están haciendo más negocios entre República Dominicana y New York claro claro que sí están haciendo más negocios y esa es la forma cada vez que esto es una transferencia a Dominicana se 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 pone un récord como una como una remesa pero son transacciones también comerciales que se están haciendo por eso te digo lo que hay que tener cuidado con las estadísticas pero está bien estoy de acuerdo eh te vamos a lo que dime 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 no no la segunda no acabamos ya la segunda no 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 me dice la persona que me llamo me dice que está bravo que oye él está incómodísimo porque dice que que tú le tapaste la boca y él está eh es verdad no han puesto ni siquiera ni siquiera que es él está regado está pura a un amigo tuyo que le va a tapar la boca de Luis y que tiene razón a San Broto de Luis de Iguajaja ahora es el socio ahora a un amigo tuyo lo voy a tapar la boca como le tapo la boca todos los días tú el mundo vámonos a la pausa ¿por qué fibrasina es la fibra de la familia? sencillo fibrasina es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibrasina no puede faltar en tu hogar fibrasina la fibra de la familia pídela ya elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito cuando veo el logo de Sibaumic me siento tranquila porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad este sello representa más de 40 años fabricando el mejor embutido para ti y tu familia por eso te decimos si no tienes este loguito nuestro loguito no lo pongas en el carrito Sibaumic Product tradición de calidad la Cámara de Diputados desarrolló una ardua y productiva semana de labor estudiando y aprobando iniciativas de vital importancia para el progreso del país el presidente del órgano legislativo Alfredo Pacheco ratificó el compromiso de la institución con los sectores productivos para garantizar la seguridad alimentaria del país sobre todo en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo lo hizo tras una visita de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios para analizar un anteproyecto de ley de desarrollo agroindustrial los diputados aprobaron un proyecto de ley que busca regular la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección que entre otras cosas prohíbe que la administración saliente realice actos que comprometan la entrante y ceder gratuitamente bienes del Estado con una votación unánime fue elegida y juramentada Marta de Jesús Collado Osoria para llenar la vacante de su esposo fallecido diputado José Francisco López Chávez Cámara de Diputados de la República Dominicana El Aeropuerto Internacional de Bávaro será el aeropuerto más moderno del Caribe que trae turismo empleo y desarrollo para todos los dominicanos será la puerta de entrada de grandes oportunidades juntos somos A y B Aeropuerto Internacional de Bávaro el aeropuerto de todos Ayer el decreto 322 informa que el día de hoy es vuelo nacional por el pertenecimiento de Doña Rosa por el presidente Luis 3 días fueron ¿verdad? no sé bueno aparentemente sí sí 3 días 3 días dunes, martes y miércoles fíjate no, no miércoles, jueves y viernes porque fue ayer ella ¿cuándo la entierran? hoy y vuelo nacional después de la entierran no sé no, no pero que todavía empezó ayer empezó ayer empezó ayer hoy y mañana se pone tres días el que sí declaró tres días de duelo una hora después de su fallecimiento fue a Abel Martínez y la sala que tuvo en Santiago como Doña Rosa era santiaguera y lunes, martes y miércoles fue de duelo en Santiago eso fue por eso fue la alcantía de Santiago y Abel Martínez lo hicieron la misma noche yo me refiero que yo no conozco bien cuál es el protocolo porque el duelo se entiende después de enterrado el muerto sí varias veces ha pasado varias veces ha pasado pero pero no sé no sé no estoy tan seguro porque estoy pensando que en los días de duelo cuando mataron al jefe que fueron fueron 10 y entonces pero tu paruelo fue a la fiesta del chivo eso fue a la fiesta del chivo se equivocó yo estaba muy triste ¿tú? sí claro que sí yo creía que el jefe yo me llevaba de mi abuela que decía no hay tiro que mate al jefe no hay tiro y mataron al chivo en la carretera y que mataron al jefe está loco esa gente no sabe lo que está hablando ellos no saben quién es Trujillo déjalo 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 y se murió pensando que Trujillo estaba muerto pero hay gente todavía hoy hoy hay gente que tú hablas esa el jefe tenía estaba en España y después ahora tenía eso fue una gente que pusieron ahí pero lo sacaron para España de verdad de verdad de verdad la gente tiene una tendencia mira eso tiene un nombre la gente tiene una tendencia a eternizar las cosas y especialmente el vulgo la persona común la gente de nosotros somos de pie pues nos quedamos con algunas imágenes y con el tiempo ya las vamos repitiendo tanto y con el tiempo que la gente tiene que haber que hablar que Pablo Cobal y que nosotros aseguramos en Santiago mira los otros días hablábamos de que la gente aumenta eso tiene como 10.000 anécdotas inclusive la del profesor con la escuela de periodismo repitiéndose repitiendo el uno al otro la información cuando llegó al final era una cosa totalmente distorsionada y eso pasa y la gente se acostumbra tanto a eso que lo admite como normal antes había un pequeño percance en la calle el conde y eso avanzaba para la capital de la rumba al norte cuando llegaron a la mella había un muerto en la avenida había un muerto y dos heridos en el parque de riquillo hay dos muertos y una mujer y una mujer que estaba embarazada está herida y cuando llegaba al maduro había cuatro muertos y finalmente cuando llegaba a mi casa que estaba en la Jiménez con Duarte ahí ya los muertos eran una cosa que se puede dar para cualquier libro y nada más fue uno que le lleve una galleta pero no el imaginar tanto se dice una mentira que termina siendo verdad tanto que repite ese es el fundamento de la doctrina que repite repite que algo queda porque no es originalmente es mucho más viejo de ahí pero el sol le decía repite miente miente que algo queda por eso yo me acuerdo mucho de esas mentiras que vienen que dicen ciertas personas que tú tienes mucho valor yo me cuido mucho de eso por si acabe y de que tengo oportunidad de la de miento pero de manera pública mira viejete no sé si tú oíste las declaraciones del vocero de Putin en el día de ayer que él dice que si las situaciones siguen empeorando Rusia no descarta usar almas químicas almas no necesito química o nuclear química hablo de química no nuclear la química es un poquito menos terrorífica aunque más tan iguales son bárbaras esa es parte de la presión que está poniendo Putin en la conversación yo pienso que no yo pienso que él está en este momento sus objetivos fundamentales se han se han fortalecido se han esclarecido se han tan tan claro que él está ganando en cierto aspecto pero también está claro que la respuesta no era lo que planteaba y cuidado cuidado con eso que vamos a ver el balance final porque eso de que estamos ganando la guerra o que estamos perdiendo que dice con tanto alboroso uno y otro van señores hay que esperar a ver hay que contar los muertos para saber de qué tamaño es el encierro y es verdad que nada más le quedan dos días de suministro a a Rusia gasolina comida esa es una especulación yo estaba leyendo sobre eso esa es una especulación muy amistosa porque en parte de quien la haga que puede ser mentira puede ser verdad pero nosotros no permitimos decirle vamos a ver nosotros no tenemos tanto motivo para estar creyendo todo lo que diga el otro no 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 vamos a seguir mirando hay algo que Jorge me apuntó y hace unos días y podría ser una causa que ahora en la primavera se suben unos 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 pajones como le decimos nosotros y los los tanques de guerra no pueden avanzar bueno eso mira hablando de eso sí sí hablando de eso la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris afirmó que la administración actual de Estados Unidos dirigida por su presidente Joe Biden está ansiosa por asociarse a la iniciativa que promueve la alianza para el desarrollo y la democracia en lo cual también está república dominicana va a estar en esa alianza yo creo que no sé como una alianza de países de presidentes no eso fue una iniciativa de ellos tres del partido el presidente dominicano el presidente de Costa Rica del presidente en el último viaje del martes particularmente por eso estuvo él ahí antes de ayer él no está de vacaciones y está por un motivo y es que esa iniciativa mira como la respuesta se vio de una vez la vicepresidenta de Estados Unidos dice que le interesa ese desarrollo de democracia que están planteando por eso por eso uno tiene que tener cuidado con las acciones que toman los presidentes para criticarlo usted tiene que ver bien porque cualquiera creía que no ¿a qué fue que fue? ¿a qué fue que fue? ahí está ahí está ahí está porque ellos quieren eso es lo que pasa están bien orejeados de cómo tenemos que irnos pero la semana pasada presentamos unas armas que fueron fueron en el puerto en Jaina que fueron agarradas ayer agarraron antes de ayer agarraron entonces unos en el día piña las municiones de esas armas que venían ¿esas mismas? o sea del mismo calibre creo que estamos por ese lado ¿eh? claro que vamos a ser ¿no? a mí lo que me preocupa es el alambre de dinamita el detonador los detonadores de dinamita eran kilómetros de alambre que a mí venían bueno vamos a ver que no sea para comer puro primero que hacer no romper los cielos nos vamos a ir eso va para allá para tu pueblo hay que hacerlo y no lo han hecho no me haga hablar no romper los cielos no romper los möglich eso la lo han hecho no romper los cielos como eso nos vamos a ir es Gracias.